Los miembros del segundo contingente de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Minusta, partieron el pasado sábado en un avión militar de la Fuerza Aérea de Chile, el cual salió desde la base militar de la segunda brigada aérea con sede en Comalapa. Previo a la partida del contingente salvadoreño, los señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada, acompañados de los comandantes de las diferentes unidades militares, despidieron al contingente en un acto protocolario en las instalaciones del CODEM. Como ministro de la Defensa Nacional, me siento muy honrado de despedirlos esta tarde a este segundo contingente que va a conformar parte de las Naciones Unidas, de una misión humanitaria para la reconstrucción de Haití. El segundo contingente denominado SALCOM está conformado por 34 miembros de la Fuerza Armada, bajo el mando del Teniente Coronel José Fabricio Larios Portillo, el cual tendrá su sede en la ciudad de Cabo Haitiano durante los seis meses que dura la misión. Las actividades que realizarán los miembros de la segunda misión de MINUSTA son de seguridad, patrullajes y asistencia humanitaria. Nosotros desarrollaremos tareas esenciales de seguridad, apoyo comunitario consistente en inspecciones en aguas residuales, veremos también proyectos de reconstrucción, infraestructura, como reconstrucción de carreteras o construcción y apertura de camino. Estoy 100% motivado al poder ser parte de una misión tan importante como es MINUSTA y poder ayudar a los que son nuestros hermanos haitianos en lo que es reconstrucción y ayuda humanitaria. En todo el adiestramiento que hemos tenido me he sentido motivado porque he aprendido muchas cosas que las voy a poner en práctica allá en el área de misión. La misión estará adherida a la vigésima compañía de infantería mecanizada de un batallón de las Fuerzas Armadas de la República de Chile. En el marco de las relaciones internacionales y los acuerdos que han firmado ambos países y las buenas relaciones que tenemos por más de 100 años entre las Fuerzas Armadas, la cooperación que va a hacer el Ejército de El Salvador en este segundo relevo en el batallón Chile es muy importante ya que se integra con nosotros un pelotón completo. Estamos muy contentos y motivados con el apoyo que nos está brindando el Ejército de El Salvador ya que una fuerza importante de 34 hombres se integran a la unidad que voy a comandar. En congruencia con la política exterior de El Salvador, la Fuerza Armada colabora con organismos internacionales desarrollando operaciones de mantenimiento de paz para contribuir a un mundo mejor.